Así es fuerte y potente. Con un pito grande. Fuerte. Otro pedo. Enjuagar en boca. 3 segundos. 3 segundos. Pásalo. Bota aire. Sonrisa. Sonrisa. Hola, ¿qué tal compas? Muy buenos días. Ahorita estoy en Ica. Una ciudad chiquitita en Perú. Y bueno, hoy me voy a ir a un... ¿Cómo se llama? Un... Una finca? No es finca. Bueno, es como una planta que hace el pisco. El pisco es un alcohol muy tradicional y 100% peruano. Y bueno, aquí en Ica me dicen que hay muchas fincas de pisco. Entonces, la verdad me interesa mucho porque bueno, mi canal se llama Kim Tequila porque me gusta tequila. Entonces, bueno, obviamente debo probar pisco también, ¿no? Bueno, vámonos. Vámonos. Hoy me acompaña un amigo brasileño. Hola, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex de Brasil. Bueno, esto te doy. Vamos con un compa brasileño y vamos a probar unos shots de pisco. Vámonos. Pisco local. Pisco local. Vámonos. Ya, vamos a llegar. 10 soles, ¿no? Bueno, en la aplicación dice 10, pero el señor quiere 15. Tal vez propina, ¿no? Por 15, pues. A ver, déjame darles un poco propina. Entonces, señor. Propina. Propina. ¿Está bien, no? Sí. Bueno, me pongo un lente de sur porque aquí en Ica hace muchísimo calor. Muy caloroso. Nieto, pisco. 18, 56. Gran historia, ¿no? Ya casi se pasó como 200 años. 200 años. Ah, ya. Gracias. Gracias. Hola, mucho gusto. Hola. ¿De dónde ustedes son? De Francia. ¿De Francia? Sí. Pero también hablan español. Lo entiendo, lo hablan un poco y vamos a dar forma. Ah, ok. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? De Francia. Yo Corea del Sur. Corea del Sur. Yo de Brasil. De Brasil. ¿De Brasil? ¿De Brasil? De San Pablo. ¿Qué han dado de Francia? El Sur-Oeste. El Sur-Oeste. El Sur-Oeste. Eh, cerca de Seúl. Sí. Sí, sí. ¿El español? Ya entiendo. Sí. A mí español está bien. Despacio para... Para ir. Ah, ya, ya, ya. Despacio, ¿sí? Ok, chicos. ¿Primera vez en el Perú o ya han venido antes? No, es la primera vez. Primera vez. Segunda vez. Segunda vez. Sí, segunda vez. Primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo han pasado? Todo bien. Todo bien bonito. ¿Qué han conocido? Del Perú. ¿Como el arroz con pollo? Sí. Sí. Ceviche. Sí. He comido bastante comidas callejeras. Sí, bastante. ¿Y qué tal? Combinado, ¿no? Combinado. Combinado eso. Y papa rellena. Se le llama como la tía veneno. Así se llama? Así le decimos. Veneno. Bueno, ok. Ok. Y por aquí, ¿tú qué comida típica? Vamos a comer, pero los dos somos vegetarías. Ah, vegetarías. Tampoco no comes pescado, entonces. Sí. Se puede para... ¿Cómo se dice? Gute. Para degustar, para ver con la comida de ahí, pero sin... Ya más. Ya más. Ah, ok. Solo para que lo puedan probar. Ahora no, pero próxima vez. Ah, ya. Ok, chicos. Eh, buenos días. Mi nombre es Alondra y yo voy a ser su guía. Salondra. Alondra, chicos. Estamos en la bodega Nieto, una bodega artesanal. O sea que nosotros todavía seguimos utilizando la manera antigua para obtener el jugo de la uva. O sea, sacar vinos y piscos, ¿sí? Este cuadradito que vemos, esto se llama lagar. Jessica, aquí en sí se va a colocar la uva. ¿Conoce la uva? Sí. Sí, ¿verdad? La uvita. Eso lo chancamos con los piecitos. O sea, con los pies. Con los pies descalzos. ¿Con los pies? Con los pies, ajá. Ah, con los pies. ¿Por qué, chicos? Con los pies. Porque los pies es la parte más blanda de nuestro cuerpo. A lo cual evitamos que las pepitas de la uva se chancen fuertemente. Y de esa manera evitamos que el jugo de la uva salga mal. ¿Sí? Ok. Ese jugo va a pasar por este agujero. Y sale por la parte de aquí atrás, chicos. Por lo que viene a ser la media luna o la punta y eso estaría de acá. De aquí ya sale el jugo. Tenemos lo que viene a ser el orujo y lo líquido. El orujo viene a ser cáscaras, pepitas, ujitas, ramitas, etc. Todo ese conjunto, chicos, se utiliza como un tema de abono, de fertilización para las plantas. Luego, chicos, ¿qué hacemos con el jugo de la uva? Lo pasamos a un tanque de acero. Pero antiguamente se colocaba en las botijas. ¿Qué es? ¿Pero qué pasaba en ellas, en estas botijas? ¿Qué pasaba en ellas? Que como era su material en sí de lo que viene a ser cerámica, barro, arcilla. Adaptaba el color, el sabor a lo que venía a ser el jugo de la uva, que era el vino. Entonces, alteraba lo que era el vino. Por eso ya lo fuimos cambiando a un tanque de acero. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se llena? Ajá. Se llena y acá cae para allá. Cae para allá. Exacto. O sea, lo pisamos aquí y el jugo transcurre por la media luna o puntaña. ¿Cuántas personas se quieren hacer? De aquí entran a 20, 25. 20, 25. Entonces, en marzo, en temporada de marzo, ustedes pueden venir y participar del pisado de la uva. ¡Oh! Sí. Muy típico. Pero hay que lavar los pies por adelantado, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Antes de ingresar, primero limpiamos muy bien, desinfectamos bien los pisecitos. Ah, sí. Y de esta manera evitamos que el honguito o la pez uñita, pues bueno. No se creen al jugo de la uva. Ahora pasamos a lo que viene a ser el alambique. Oh. De aquí que vamos a obtener lo que es el pisco. Si mira, la cachaza, agua ardiente, el orujo. ¿Conoce? Sí, agua ardiente, sí. Ok. El pisco tiene un color de lo que viene a ser transparente. O sea, no tiene color. Su grado de alcohol es de 40 y 45. ¿Correcto? Oh. ¿Cómo tenemos el pisco en esta zona? El mosto, que viene a ser el jugo de la uva. Lo vamos a dejar a reposar en 4 semanas. A lo cual se convierte en un vino joven llamado la cachina. ¿Sí? Luego se traslada aquí. O sea, que esto es como una pequeña cocina. A lo cual luego se va a colocar a leña. ¿Por qué a leña, chicos? Porque no queremos que la cachina hierva fuerte. Solo que botó su vapor. O sea, prácticamente que sube. Ese sudor pasa por lo que viene a ser el cebollín. Cuello del cisne. Y luego va a tener que bajar por lo que viene a ser el serpentín. Que tiene forma de espiral o de serpiente. Si desean, se pueden acercar para que puedan ver el serpentín. ¿Sí? Sí, sí. No hay problema. Serpentín por las vueltas que tiene. Cuando se calienta y pasa por acá. Exacto. Y acá comienza. Agua pasa por el serpentín. Y esa piscina se llena de agua temperatura. Porque va a ser su choque térmico. O sea que de estado gaseoso. Pasa a estado líquido. Donde ya viene a ser el pisco. Hay pistola. Y muchos productos de pisco. Hay demasiado varios productos. Ah, esta uva. Ah, cierto. No es pistola. Es con la botella de pisco. Wow, qué padre eso. O sea que es la combinación del jugo. Cuesta 380 soles. No es pistola, bro. Es con la botella. Se llama Matasuegra. 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 Se llama Matasuegra. Ok, chicos. Tomamos asiento para empezar la degustación. Para que se hagan goba, chicos. Gracias. Gracias por comer. Gracias. Gracias. Yeah. Ay, un color muy bonito, ¿no? Como un dorado. Como un dorado. Sí, como un dorado, sí. ¿Qué es lo que tiene el cupita? Quiero hacer lo que es la mistela Italia. Mistela porque es la combinación y la mezcla del 70% del jugo de uva Italia, combinado o mezclado con el 30% del pisco quebraco. ¿Sí? Tiene 16 grados de alcohol. A lo cual esta mistela se le conoce como el quitacalzón. Quitacalzón, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué, chicos? Porque no sentimos los 16 grados de alcohol. A lo cual estamos tome y tome. Y a la hora de pararnos, ya estamos borrachitos. ¿Sí? Yeah, yeah. Ahora van a repetir después de mí, ¿les parece? Sí. Ok. Y vamos a decir, mi estela bendita. Mi estela bendita. Mi estela bendita. Mi dulce. Mi dulce. Mi dor mento. Don mento. ¿Qué haces aquí afuera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Afuera. Ahuera. Pasa. Pasa. Paa dentro. Paa dentro. Salud borrachitos. Salud chitos. Salud chicos. Salud. 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 en la boca. Prueba, 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 prueba. Salud, salud, salud. ¿Qué tal? Bueno, bueno dulce. ¿Dulce? Sí, como. ¿Lo sientes? Los 16 grados de alcohol. Sí, sí, no, no. Como jugo de uva puro. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy dulce. Muy dulce, sí. A ver. Salud compas. Buenísimo. Y por aquí en Francia, ¿qué tal? Ah, sí. Sabe muy dulce. Usted sabe si uva exactamente. Ah, uva puro. Sí, se siente mucho la uva. Y casi no me puedo sentir alcohol. El alcohol, cero alcohol. Cero alcohol. Oh, eso parece vino, eh. Este, chicos, ¿ustedes conocen el higo o el figo? Sí. Figo. 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 No, yo no sé qué. No sabes. No, es como una pasa, pero grande. Una pasa de grande. Lo cual es dulce. Ok. ¿Sí? Ok. No sé en Corea del Sur si es que quizás no tengan, pero quizás sí, pero con otro nombre. Ok. Correcto. Ahora, chicos, esto es igual otra misterio. O sea, la combinación del nectar del higo, combinado con el pisco. 16 grados del colo. 16, ok. 16. Chicos, ustedes sabían que el figo, el higo es afrodisiaco? O sea que el hombre lo va a dejar así con mi amigo Panchito. Así de fuerte y potente. Ah, sí. Con un... Así lo puede. Con un pito grande. Con un pito grande. Esto representa la cultura moche. En aquellos tiempos la fertilidad del hombre. Muy interesante. Y es una botella que tiene relleno de pisco quebranta y se toma por ambos lados. Interesante. Arriba. Abajo. Al centro. Y para dentro. Otro pedo. Salud chicos. Dulce. Muy dulce. Sabe vino dulce, no? Como un vino más dulce, no? Sí, sí. Exactamente. Me encanta. Este es un vino Borgogna. Ah, es vino. No es pisco entonces. No. Ah. Es transparente. Y es puro. Ah. Es fuerte. Ok. Pero lo primero que han probado los primeros son miscelos. O sea, la combinación de la culpa de la fruta con piso. Ah, ok. Es una mezcla. Ahora el tiempo del Borgogna. Que ya es un vino, vino semiseco, vino tinto. En 14 grados del color. 14 grados. Sí. Este vino lo acompañamos para las carnes rojas, para las comidas, antes, durante, después. Queda perfecto porque nos ayuda a bajar pancito. Oh. Ok, chicos. Alzamos copitas y van a repetir. Bueno. Si Aika. Si Aika. Vino. Y no. Y no. Probó. Probó. Su vino. Su vino. Entonces. Entonces. ¿A qué? ¿A qué? Mierda. Mierda. Vino. Salud. 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 Otro pedo, wey. Sí, tercero. Semiseco. Dulcecito al principio y ácido amargo al final. Ah. Por el tema de la fermentación. Sí. O sea, aquí ya se jugó el agua puro fermentado, o sea, reposado de seis a siete semanas. ¿Sí? ¿Qué tal? Se gusta más como vino, ¿no? Sí. Como hay vino, ¿eh? ¿Cómo lo explico? Sabe más... Como vino, ¿no? Sí, la verdad. Como vino, sí. Como más como vino tradicional, ¿no? Ajá. El más tradicional y más común. Sí. Acá en Ica es más común. Más, en Ica. Exacto. Nosotros en el lado, digamos, de todo el Perú que no tiene o quien produce pisco vino, es Arequipa, Ica, Cañete, Tama y Mutiengua. Sí, chicos. ¿Correcto? Esos son los distritos, porque obviamente los lugares donde nosotros o van a encontrar ustedes donde sí producen el vino, pisco o también los bistecos. ¿Sí? Ok. Ahora contienen el pisco, el trago bandera, el trago peruano. ¿Correcto? ¡Uh! Pisco, chicos. Pisco. ¿Por qué se llama pisco? Porque lo que viene a ser es un destilado. ¿Correcto? Ahora, este es el acholado. Acholado porque a nosotros los peruanos nos llaman cholos. Porque somos una mezcla de razas. Somos mestizos. Pero aquí no combinamos personas. Vamos a combinar tipos de uva. Ok. Tiene tres. Italia, Toroté y Quebrano. Al momento de hacer estas mezclas, chicos, obtenemos un sabor único porque es una mezcla de tres. Dos tipos de uvas dulces y una que no están dulces, que es la Quebrano. ¿Sí? Ahora tiene 40 arados de alcohol. 40 arados. Al cual es un poquito fuerte. ¡Yeah! El pisco tiene su proceso de cómo beberlo. Primero solo es oler. Olemos. Olemos. Para poder relacionar aromas. Luego retengan aire. Lo pasan. Lo pasan. Y hacen un pequeño juguade. El pequeño juguade por tres segundos. Saboreándolo con la lengua y el paladar. No me hagan gargaras porque se atoran. Y se van para el otro mundo. Y yo no quiero eso. ¿Sí? Luego, chicos, lo pasan. Pondan como graboncito. Y al final, la sonrisa. Con la sonrisa no acreditan que siguen vivos. Y yo no me asusto. Ok. Y decimos Santa María. Santa María. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Pero, Padre nuestro. Pero, Padre nuestro. Que riquísimo. Que riquísimo. Que riquísimo. Esta esto. Esta esto. Esta esto. Salud. 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 Olemos. Olemos. Salud. Retengan aire. Pásenlo. Pequeño enjuague. Por tres segundos. Tres segundos. ¿Qué tal? Está fuerte. Está fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¿Qué tal? Tres segundos. Tres segundos. Es fuerte. ¿Por qué yo digo que enjuague en boca todavía? Ve. Ponemos. Ok. Fuerte. Otro pedo, güey. Enjuague en boca. Tres segundos. Tres segundos. Ok. Pásalo. ¿Vos trae? ¿Vos trae? Sonrisa. Sonrisa. O sea, sabe como alcohol. Pero un toquecito de uva. Y pues, sabe muy rico. O sea, sabe como fruta. La verdad. O sea, aunque es muy fuerte. Como dice que más 40% de alcohol. Pero sí, sabe muy bien. Me encanta, eh. Este es similar al Bailey's, chicos. Oh. Es un coctel. Coctelito. Oh, tro pedo. Viva de Perú, ah. Bien borrachito, solo de Perú. Esto contiene lo que viene a ser el pisco. La maca, stevia, leche, pisco, quebranta. Y lo que viene a ser la lucuma. Ah. ¿Sí? La lucuma es una fruta. Lucuma. Nacional, una fruta peruana. Que es harinosa. Es dulce, es muy rico. Parece un pastel. Como un pastel, ¿verdad? Muchos me dicen que se parece al durazno, al aguacate, que se falta. ¿Sí? Pero no, chicos. Es muy diferente. ¿Sí? Ahora, chicos, alcen copitas y van a decir. Si tengo estrés. Si tengo. Si tengo. Si tengo. Si tengo. Estrés. Estrés. Me tomo. Me tomo. Tres. Tres. Si no hay. Si no hay. Remedio. Me tomaré. Me tomaré. Un litro y medio. Un litro y medio. Un litro y medio. Salud. Salud. Ahorita son ya, son a las 11 y 30 am y ya tomamos 5 shots, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 4, 4. Ah, 4 shots. No, 5. No, 5. 5, ¿eh? Sí. Yo no. Yo perdí las cuentas. Ya, perfecto. Ya vamos a borrachar. 18 grados de alcohol y una cremita de pisco. Ah. Muy bueno, delicioso. ¿Qué tal? Muy bien. Ah, esto sabe como caramelo. Como un caramelo. Un caramelo, sí. La lúcuma tiene ese sabor, chicos. Sí. ¿Sí? Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Les uso todo lo que han probado? Sí. Este es el botiquín de emergencia. ¿Qué tiene? Botiquín de emergencia. No. Este viene ese chopcito de pisco quebranta con dibujos del Perú. Y en la parte de atrás significado de cada uno de ellos. Luego contamos con lo que vino a ser las matasuegras. Matasuegras. Este es para la suegra buena onda, borracha. Correcto. O sea, se le destapa y se le dice toma, 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 toma. Por aquí se ha entrado. Oh. Ahora, si la suegra parte de borracha, se le pone un poco fregada, pesa, le das la vuelta y un cachazo en la cabeza. Que no te molestaba. Oh. Ok. La verdad, me gustó mucho pisco, entonces... Ah. Así que... Un poco de tiempo. 100 mililitros. 100 mililitros. Sí. Eso se maneja todo para lo que vienen a ser los extranjeros. Que tienen un espacio de marcar. Sí, sí, verdad. Ah. ¿Y cuánto cuesta eso? 20 soles. 20 soles. 20 soles. Ya bien. Ah, sí, mis de la Italia. Sí, sí. ¿Me puede dar alguno de esos? Sí, sí. 15 soles. Está bien. Es el precio agradable, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya acabo del tour. Este, la verdad, el tour era padrísimo, ¿no? Y bueno, el tour era gratis. No pagamos nada. No pagamos nada, pero nos regalaron muchos, muchos shots de pesco y vino, ¿no? Está padre, está padre. Y la verdad, pesco muy bueno, muy bueno. Este, tal vez, probaré este, este, no solo pesco, pero también, también quiero probar pesco sour o bóctel de pesco, ¿no? En otra ciudad o otro lugar. Bueno, la verdad, muchas gracias por ver el video. Le gusta el video, favor de suscribirse. Eso me apoya mucho. Entonces, bueno. Saludos, compas. Saludos. Bye.